No relacionó nunca aquellos meses en los que Esteban desapareció después de la guerra... ...con su insistencia para que ella en la pastelería... ...lograra descubrir la receta de los melocotones helados. Muchos trucos se habían perdido en aquellos años... ...muchas recetas y cocineros habían desaparecido para siempre. De los platos que figuraban en aquellos menús que Elsa Grande leía... ...tanto tiempo después, no podrían componerse ya ni la mitad... ...y eso con la mejor voluntad. El escritor, a través del símbolo y de la palabra, lo que intenta es... ...convertir el mundo en algo más fácil de explicar, más fácil de entender. No digo mejor, ¿eh? Pero me parece que lo que intenta es traducir lo inexplicable... ...en algo comprensible que son las palabras. Sirve en ese sentido. Sirve para crear obras que nos protejan de la desesperación. Y, por último, sirve para que quien es escritor... ...encuentre un sentido a su vida. Si no, ¿qué haríamos? Yo no sé. Me lo han preguntado muchas veces, no sé a qué me dedicaría... ...si no fuera escritora. Posiblemente fuera bastante menos feliz. En 1998, Spido Freire publicó su celebrada primera novela a Irlanda... ...con tan sólo 23 años... ...lo que inmediatamente le valió el calificativo de joven promesa. Cuando al año siguiente lograba alzarse con el prestigioso Premio Planeta... ...por su tercera novela, Melocotones helados... ...el mundo de las letras no pudo más que rendirse a su enorme talento... ...que resultó ser mucho más que flor de un día. Y es que con más de una veintena de libros publicados entre novelas... ...ensayos, libros de cuentos, poesía y narrativa infantil y juvenil... ...la suya es una de las trayectorias más sólidas del panorama literario actual. Tras su participación como ponente y coordinadora de un curso de verano... ...de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza... ...hoy en Tesis tendremos la oportunidad de conocer a esta incansable narradora... ...empeñada en enseñarnos la belleza de la palabra escrita. Uno de los medios históricos de controlar a las mujeres... ...ha sido el de dirigir su pensamiento... ...a través de un corpus de normas que limitan su independencia... ...su formación y la capacidad de decidir por sí misma. Entonces, como en muchos lugares actuales... ...no bastaba con una sujeción física basada en el encierro... ...la sumisión económica, la exigencia de castidad... ...sino que también había que convencerla... ...de que no se podían valer por ellas mismas. Yo comencé a leer muy pronto... ...leía con tres años, lo mismo que mi hermana mayor... ...porque nos enseñaron en casa a leer... ...en casa, no en el colegio... ...y enseguida me convertí en una devoradora de libros compulsiva... ...mis padres me los retiraban, me los escondían... ...pero ah, estaba la biblioteca... ...y la biblioteca municipal para mí fue básica. Entonces, por imitación comencé a escribir... ...lo que no me gustaba, lo que ahora se llamaría la fanfic... ...lo que a mí no me gustaba de los libros... ...lo modificaba en mis historias... ...y poco a poco fui creando historias de fantasía... ...en que los protagonistas eran mis compañeras de clase... ...eran héroes de otros libros... ...y más o menos ya en torno a los 14, 15 años... ...yo sabía que quería dedicarle mucho tiempo a eso... ...que quería ser escritora aunque no sabía cómo. Entonces, los inicios tienen mucho que ver con estudio... ...con tenacidad y con una voluntad muy decidida. Yo otra cosa no, pero terca y trabajadora he sido siempre. No querría que esto se confundiera con prepotencia... ...porque yo lo valgo. Yo venía de otro mundo artístico previo... ...que era el de la música. Entonces, había sido niña prodigio en música. Por lo tanto, mi proceso de maduración había sido anterior. Cuando llego con 23 años a la primera novela... ...ya he tenido una carrera artística previa. Que me podía haber destrozado la vida todo eso, ¿no? El Premio Planeta podría haberme endiosado... ...y yo no haber continuado publicando. Pero tuve la suerte de ya antes... ...haber sabido lo que era lidiar con medios de comunicación... ...la falsa vida entre lo que tú vives... ...y lo que los demás perciben, por ejemplo. Pero también es verdad que yo, la literatura... ...como es mi trabajo, lo enfoco siempre como un trabajo. Es decir, un trabajo deslumbrante, apasionante, creativo... ...pero es mi trabajo. Entonces, no lo enfoco como un reconocimiento a mí... ...a mi espido, ¿no? ...como, oh, artista. Las madrastras de Rapunzel no desean lo mejor para sus hijas... ...sólo pretenden que vivan para ellas y como ellas disten. Por encima de todas las cosas, ha de estar su satisfacción personal... ...y no vacilan en emplear chantaje, amenazas o violencia. Se presentan como sacrificadas sufridoras, como mujeres que han dado todo por sus hijos... ...y exigen que se les devuelva, punto por punto, cada uno de esos desvelos. La opinión de algunas personas que defienden un presunto purismo... ...en ocasiones está muy condicionada por una idea de la cultura como élite... ...con la que yo no puedo estar de acuerdo. En mi caso, yo procedo de una familia obrera. Mi generación fue la primera que llegó a la universidad. No tengo patrimonio más que el que yo he creado... ...y más que mi cultura o la capacidad intelectual que he ido desarrollando. Entonces, es imposible el vivir de rentas, porque no las tenemos. Es imposible vivir de los derechos de autor en sentido estricto... ...de lo que generan los libros o de lo que generan las obras artísticas... ...porque en este país no están suficientemente protegidos. Y, sobre todo, porque es irregular. Hay años en los que eso funciona mejor y otros peor. Entonces, la mayor parte de quienes nos dedicamos al mundo cultural... ...vivimos también del entorno cultural. Ya hacía años que estaba trabajando en docencia... ...y que además estaba organizando ciclos en que coordinaba distintos autores. Además, quería empezar a trabajar con marcas y quería plantearme un poco... ...de qué manera podíamos los escritores y los autores... ...gestionar nuestra relación con la administración pública... ...y con distintos patrocinadores. Entonces, ya no me valía únicamente la estructura que yo tenía. Necesitaba un entorno en el que pudiera contar con una jefa de prensa... ...que se encargara de eso, con un mínimo equipo de diseño... ...con alguien que se encargara también de cuál era toda la parte fiscal y económica... ...de la que yo, pues, obviamente, no tenía muchos conocimientos. ...y ahí es cuando me planteé el montar la empresa. Se trata de cubrir una patita, que es la parte de formación y de docencia... ...otra patita que tiene que ver con la promoción de publicación mía... ...y de otros autores y, por otro lado, el crear ideas que resulten novedosas... ...y que, además, nos ayuden a difundir la cultura... ...y hacer para el artista que el mundo sea un poco más tierno en materia económica. Las mujeres ideales de la época de Teresa mostraban un rostro redondo... ...brazos bien torneados y con hoyuelos, pechos llenos y cinturas diminutas. Ahora, la delgadez es la norma. ¿Qué delito han cometido las mujeres para condenarse, sin razón aparente, a pasar hambre? ¿Qué trata de probarse, de demostrar a la sociedad... ...la mujer que ingiere raciones destinadas a los prisioneros de guerra? Una vez más, la capacidad de controlar los instintos. El miedo instintivo a una mujer sin freno, a una libertad similar a la masculina... ...subyace continuamente. Sí, se puede enseñar a escribir. Se puede mejorar de una manera significativa la redacción. Tanto la redacción en el sentido más profesional de la palabra... ...es decir, el sentido comunicacional de la redacción como el sentido artístico. A mirar también se aprende. Es decir, la mayor parte de los escritores hemos tenido varios puntos en común... ...cuando éramos pequeños. Uno de ellos, una enfermedad larga. Es decir, un periodo en el que no podíamos ver la tele porque no nos dejaban... ...y en el que, por lo tanto, o leíamos o nos leían. Por otro lado, alguien que nos ha contado historias, un abuelo, una yaya, una persona mayor... ...que nos ha enseñado otras formas del mundo a través de la palabra. Y, por otro lado, lo que hemos tenido ha sido libros cerca. Pero, ¿qué pasa? Que, si se amplía eso, nos podemos encontrar con que muchas más personas... ...pueden descubrir que contar historias, por lo tanto, convertirse en escritor de una manera o de otra, es apasionante. ¿Cómo? Fijándote en el detalle, llamándoles la atención hacia la emoción. Descubriéndoles que la mayor parte de las veces en las que piensan, piensan con palabras. Y que esas palabras, si se eligen con cuidado, también modifican las emociones. Y modifican, sobre todo, la comunicación con el otro, con el lector o con el oyente. Entonces, hay muchas formas de mostrar que esa mirada puede cambiarse. De hacer que la literatura no se convierta en algo lejano, arcano, secreto... ...sino que se integre mucho más en una sociedad que está necesitada de ella. Es muy bello, ¿eh? Y yo, como digo, le he dedicado mi vida. Me parece que hay poca cosa más importante... ...no hay gran cosa más importante en mi vida que la literatura en sí misma. Pero, de ahí a mitificarlo, creo que hay más peligros que recompensas en hacerlo.